Muy buenas chavales, tremendo lo que está pasando en Mediaset España, pero ya se confirma una nueva cancelación y no sé cuántas van. En este caso estamos hablando de la serie de Lidia Boss, Millos la Venganza, una serie que está con un triste 7%, yo no sé qué pensaban que iba a sacar. Pero lo triste de aquí es que han regalado el dinero a una productora encargándole una temporada de 100 episodios más otra temporada que tenían prevista y ahora tienen que cancelarlo todo habiendo emitido 17 episodios. Supongo que lo pondrán en Divinity o en un canal menor, pero esto es un coste brutal para una cadena que está viendo cómo últimamente hace aguas, porque una cosa es cancelar salme y otra es rellenar la parrilla y creo que el programa de Sandra Barneda va de capa caída. ¿Qué va a hacer la cadena? Supongo que intentar que el programa de Sandra Barneda empiece a las 4, pero creo que será un gravísimo error. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Hay que decir que Antena 3 por mover los horarios para coincidir con Lidia Boss también ha bajado en audiencia y está anotando un bajonazo en todos los programas. La promesa de la 1 es la líder en esa franja. Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y nos vemos en un próximo videolog.